Música Les conauci, pijaduno, el cielo romano Música Música Les conauci, pijaduno, el cielo romano Música Les conauci, pijaduno, el cielo romano Música 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 Les conauci, pijaduno, el cielo romano Música Música Les conauci, pijaduno, el cielo romano Música Ay, te lo ha le, ay, te lo ha lepuchado Fica de quien vio hoy, si no me apujan doy Les conocí, pichadulo, que os y lo romano Les conocí, pichadulo, que os y lo romano La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La ¡Ay de Numa 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 Numa-Me Numa-tu-sake-la-me! Ay bien numa, 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 mame Numa tos, a quella me Numa, 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 mame Numa tos, a tougher me